La inteligencia colectiva es lo que tú no sabes y sé yo, y lo que yo no sé y sabes tú. El conjunto de lo que tú y yo no sabemos y conjuntamente somos capaces de llegar a concluir, es la inteligencia colectiva. Aquello que consideramos inteligencia no es más que el cúmulo de ciertas experiencias y el poder ponerlas en común y compartir aquello que unas personas conocen por defecto o por exceso con respecto de otras facilita un concepto común de inteligencia o de experiencia común que evoluciona a un nivel mucho más elevado que la inteligencia propia o personal. La capacidad para utilizar la ingente cantidad de datos que hoy tenemos en Internet de manera inteligente se ha convertido en todo un reto para las empresas. Pero, ¿qué se puede conseguir haciendo un buen uso del Big Data? Cada vez hay más equipos conectados a Internet que producen datos y que por lo tanto a través de ese Big Data se consiguen captar modelos de negocio completamente novedosos. Yo he explicado hace un momento una empresa pequeña de música en la que participamos donde el Big Data de casi dos millones de canciones nos permite predecir qué canciones van a tener sido y cuáles no. El Big Data, la gestión de datos, sirve para perfilar a los usuarios. Y una vez conocido el perfil, las inquietudes, las características del consumo informativo que hacen nuestros usuarios podemos adecuar nuestra oferta editorial, nuestra oferta informativa, los contenidos que le ofrecemos a esos usuarios y particularmente a cada uno de ellos y también mejorar nuestra oferta comercial para los anunciantes. El entorno digital acumula tal cantidad de información de usuarios que el reto es encontrar una solución ecológica al Big Data. De esta forma podremos descubrir una gran oportunidad, convertir el basurero digital en el verdadero negocio de Internet. Yo creo que ha cambiado un poco todo, ha cambiado la infraestructura, el hecho de que las cosas funcionan mucho más rápidas y que somos capaces de almacenar grandes cantidades de datos y gestionarlas de una forma inteligente. Nos tomamos muy en serio la inteligencia colectiva y sobre todo el conocimiento abierto. Vivimos en un entorno, en un entorno digital, que nos permite desarrollar la interactividad, la interacción con los usuarios, los periodistas, los usuarios y otros círculos con los que podemos interactuar. Tienes que tener muchos matemáticos, muchos estadísticos, gente que realmente sea muy analítica, que sepa entender que de millones de datos se pueden sacar conclusiones muy interesantes. Esto evidentemente facilitará que el problema que tenemos respecto de los datos crecientes y de la cantidad abundante de ellos que no tienen ningún valor se puedan, digamos, depurar o refinar para ofrecerlos de manera útil a aquellas personas que con esas habilidades de competencia, de inteligencia, de referencias que hayamos obtenido de ellos puedan tener interés o puedan tener capacidad de interacción con esos datos específicos. Si hay alguien que puede aprovechar y explotar el conocimiento y la inteligencia colectiva es un medio digital por las posibilidades que ofrece la tecnología y por el hecho de estar interconectados en un entorno que es Internet, que es global, que permite estar 7 por 24 horas conectados y abiertos a la interacción con usuarios de todo el mundo. ¡Gracias!